¡Devuélvelo! ¡Me toca jugar! ¡Eres demasiado joven para ser Amanda la aventurera! ¡No es cierto! ¡La sientes mía! ¡Ja ja! ¡Ya jugo en el jardín de infantes! ¡Auch! ¡Duele! Y yo me voy a una aventura con Amanda y Gully. ¡Ayuda! ¡No te preocupes, Gully! ¡Te arreglaré ahora! ¡Ja ja! ¡Oh, pobre cordero! ¡Oh! ¡Lia! ¡Te dije que este juego te ha dado demasiado miedo! ¡No tengo miedo! ¡Me duele la muela! ¿Alguien dijo dolor de muelas? ¡Es mi oportunidad! ¡Pero tenemos una fila! ¡Gully se fue! ¡Oveja desagradable! ¡Bien, siguiente! ¿Qué? ¡Oh! ¿Estoy dentro del juego? ¡Auch! ¡Mi diente! ¡Oh, pobrecita! ¡Está bien! ¡La doctora Amanda te ayudará! ¡Ahora tengo miedo! ¡Siéntate, pequeña Lía! ¡Aquí tienes! ¡Déjame ir, por favor! ¿Qué pasa con el diente? ¡No! ¡Nunca dejo a mis pacientes en problemas! ¡Solo relájate y confía en los profesionales! ¡Relajarme! ¿Cómo? ¡Pronto estarás bien! ¿Quién trata así el dolor de muelas? Tengo que detener a Amanda y ayudar a Lía ¡Espera! ¡No puedes tratar el diente con un cepillo en un taladro! Primero liberamos a Lía ¡Eso es mejor! ¡Gracias, Willy! Y ahora te daré la herramienta perfecta para cualquier dentista ¿Venda? Si insistes Lía, te trataremos usando el método de Willy ¡Oh! ¡Lía está a salvo! Pronto estarás como nueva ¡Oh! ¡Lo empeoré! ¿Pero qué hay de mi diente? ¡Lily, llévala a su sala! ¡Hermana! ¡Debo salvar a Lía! Yo también debo entrar en el juego ¡Auch! ¿Dónde está su guardia? ¡Ahí está! Voy por mi hermana ¡Oh! ¡Auch! Mi aventura no comenzó bien ¡Ups! Lo siento Olvidé poder un cartel aquí Amanda, ¿me llamaste? ¡Oh! ¡El piso está mojado! Déjame ayudarte Mi hermano está aquí ¡Auch! ¡Me lastimé la pierna! ¡Me duele! ¡Genial! ¡Otro paciente! Tienes suerte Te ayudaremos de inmediato ¡Siéntate! Estás en el mejor hospital del mundo virtual Y me temo que tendremos que cortarlo ¿Qué? ¡Ups! Y estarás curada ¿Cuánto quieres recortar? ¿Así? ¡Oh! ¿Qué tal esto? ¡No lo hagas! Tienes razón Cuanto más mejor No cortes nada Relájate No enciende ¿Está rota o qué? ¡Oh Dios! No puedo dejar que Amanda lleve a cabo su plan Por fin Comenzamos la cirugía ¡Basta! ¡Aléjate, Rizos! La sierra no funciona Necesitas otra herramienta Tienes razón Casi pierdo la pierna No te preocupes, Mia Conozco la excelente manera de tratar los moretones Solo dame un minuto ¡Oh no, no, no! Se acabaron las hojas Y el suelo también está seco ¿Dónde consigo agua? Lo sé Puedes hacerlo, Willy Por el bien de la paciente ¡Qué hermoso arbusto! Esta es la hoja perfecta para la rodilla de Mia Mia, tengo la cura Tu rodilla está salvada Está bien ¿Qué herramienta es la mejor? Las tijeras del jardín servirán ¿Comenzamos la cirugía? No, no, estoy bien La hierba medicinal me ayudó ¿Ves? Hasta puedo bailar La cortaremos la próxima vez Gracias, Willy Me ayudaste Mia te está esperando ¡Para! ¡Ah! ¿A dónde crees que vas? ¡Oh, a ninguna parte! Solo caminaba ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuántas astillas! Maravilloso De cómo resolver este problema Estas pinzas son muy pequeñas E inútiles Mejor me voy Necesito algo más efectivo ¡Oh, genial! Bueno, dame tu palma Por favor, no lo hagas Por favor Relájate ¿Y ahora qué, Willy? Es la hora del almuerzo Quizá cocinarás algo No me importaría comer algo ¡Hurra! ¡Funcionó! Hornearé mi pastel de manzana Característico Pensé que mi brazo Estaba condenado Bueno, con astillas Así Todavía hay que tratarlo Tengo un dispositivo Bien, eso es todo Come astillas ¡Vamos! ¡Ah! ¡Apágalo! ¡Es demasiado poderoso! ¡Ah! ¡Ups! Modo equivocado Mia, ¿estás bien? Casi Necesitamos uno más amable Bueno, así está mejor ¡Guau! Bueno, ¿cómo te sientes? ¡Perfecta! Tratámoslo con antiséptico Genial, gracias La mejor tarta de manzana Del mundo está lista ¡Ah! Huele increíble Pero me la comeré más tarde Tengo cosas más importantes Que hacer La paciente es lo primero Ocupa uno de tus astillas Mia Dame tu palma aquí ¡Ah! Para, no hagas eso La palma de mí está bien Quitamos las espinas Y curamos las heridas Está bien Pero a mí me todo era mejor Aún debo curarla ¿Pero de qué? Ya lo tengo ¿Por qué no invitar a Mia A un pastel Con hielo? Es la receta de mi autora Uno a dos Mi palma está bien Mia Toma el trozo De este increíble pastel Bueno, me encanta La tarta de manzana A mí también Fija tus pezuñas, Willy Pobre niña Tiene dolor de garganta Sé cómo ayudarla Tengo la mezcla Más desagradable Para el dolor de garganta ¿Qué? ¿Mi medicamento favorito Se acabó? ¿Debo hacer más? Nunca he hecho esto antes Pero no creo que sea tan difícil ¿Sabes lo que estás haciendo? También necesitaremos líquido verde No olvidemos el azul Lo dudo Listo Ahora te pondré una inyección Y te recuperarás ¡Ah! ¡Una inyección! ¡No! Ja, ja, ja Arreglaremos tu garganta ¡Bah! Es peor que esquilar ovejas Solo es una inyección ¿Mosca? No hay moscas en mi hospital ¡Ah! Ven aquí, portadora de gérmenes No escaparás de mí Hipopótamo con alas ¡Ah! Está muy asustada ¿Cómo puedo animarla? Así es Disponemos de un bote de sonrisas Para niñas Solo debo regar la tierra Oh, la mezcla de manzana Está bien Vaya, funcionó muy rápido ¡Quiero irme a casa! Mia, esto es para ti Gracias, Willy Ah, ahm Bebe de almíbar Claro que no Sin el almíbar no se recuperará pronto Pero hay un truco Una lata de cola se convirtió en una lata de almíbar Mia, adelante Gracias ¿Es un nuevo sabor? Me encanta Ya no me duele la garganta Llévale la mosca a los científicos Y tú, siéntate Revisemos tu vista ¿Qué letra es esta? No hay problema Es E ¿Y esta? O Así es Bien, ponte estas gafas ¿Por qué? Puedo ver bien Bien Oh, vaya, veo doble Dos amandos son demasiado Puedo vivir sin gafas ¿Quién es la médica aquí? Está bien, tengo otra opción Pruébate estos anteojos ¡Guau, son geniales! ¿Qué es este botón? No, no lo presiones ¿Por qué? ¡Guau, cuánto poder! Ups ¿Qué te dije? Oh, está bien Quítate los lentes Está bien Eso está mejor Ábrale esta línea Pon me gusta en este video Así es No se enojamos si no tenemos me gusta Así que los esperamos Continuemos Ábrale esto La letra es muy pequeña No puedo leerla desde aquí Entonces, ¿qué dice? La... No puedo ver Lo sabía Necesitas lentes fuertes Yo tengo los correctos Oh, todo está burroso ¿Así es como se supone que debe ser? Sí, ven conmigo ¿A dónde? Aquí, sígueme ¡Auch! Vaya, estás herida Deberíamos revisarte para ver si tienes fracturas ¡Qué emocionante! Eso no se sintió bien Hola, Willy Tengo malas noticias Tienes todos los huesos rotos Toma, compróbalo tú misma Esto es muy malo No tengas miedo La doctora Amanda a la aventurera te salvará Hecho Estoy cubierta con yeso Pobre mía Está bien La haremos entrar en razón ¡El desfibrilador no! ¡No! ¡Oye! Poco a tiempo ¿Qué? No puedo trabajar en este ambiente Oh, ¿qué está haciendo? Amanda, ¿a dónde vas? ¿Se han ido? ¡Por fin! No necesito esta venda ni un yeso Necesito hallar a L.A. y salir de este juego Aunque me está dando un poco de hambre ¿Palomitas de maíz? Bueno, comeré un poco más ¡Nom, nom, nom, nom! Están deliciosas Estoy en un paraíso de palomitas Está bien, me tengo que ir Oh, esto no es bueno ¡Mi barriga! ¿Qué? ¿Te duele el estómago? Tengo una pastilla para ti Abra la boca ¡No! Chica desagradable Si te niegas a tomar la pastilla Terminarás como Wooly Toma eso, estúpido cordero No me asustas Bien, si no tomas la pastilla Te pondré una bien travenosa ¡Bah! Deberías tratarlo con buenos métodos Déjame mostrarte Ponte cómoda Si no quieres que te duele el estómago No comas comida chatarra Pero si lo haces Debes tomar las medicinas correctas Y no olvides beber mucha agua Y comer alimentos saludables Por ejemplo, manzanas Y te sentirás bien ¿Cree que va a funcionar? No quiero que me duele el estómago otra vez Comeré sano ¿Ves? Ningún tormento Todo esto está mal Soy la doctora Sé que es lo mejor Si digo que necesitas mi pastilla Entonces la tomarás Incluso si tengo que obligarte Di a... ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué debo hacer? No lo sé Respira, Mia, respira Muévete Aquí vamos ¡Ah! ¡Hurra! Lía, gracias, hermana ¡Oh, cállate! Lía y Mia son mis pacientes ¡Oh, no! Hijas, ¿dónde están? Chicas Lía Mía ¿Qué está pasando? Las voy a apurar a todas ¿Qué pasa? Mis hijas fueron secuestradas Por este de pantalones cortos azules Esa es una criminal peligrosa Amante la aventurera ¡Para! ¡Qué diablos! Estás arrestado y vienes conmigo No, no quiero Vaya, eso fue duro ¡Hurra! Estamos salvadas Podemos irnos a casa Nunca antes había estado en la cárcel Especialmente sin merecerlo Termina la sesión A tu celda Aquí tienes Siéntate y piensa en tu comportamiento Ningún ladrón quedará impune ¿Cómo voy a quedar aquí? Hora de ir de compras Tengo una idea ¡Oh, descuentos! ¡Qué buenas ofertas! ¡Perfecto! La libertad me espera ¿Con cuidado? No imaginaba así mi mañana de lunes ¿Quedarme en la cárcel? ¡Claro que no! ¡Soy inocente! ¡Willy es mío! Espero que este conducto de aire me lleve afuera ¿A dónde irá ahora? Veo una mejor opción Lo siento oficial Pero es hora de irme ¿Quién tiene sed? No te preocupes, Teresa No dejaré que mueras Oh, qué extraño ¿Por qué las harán que necesito mis llaves? ¡Son mías! ¡Ah! ¡Hola! Amanda, ¿qué crees que haces? No podrás escapar, aventurera Está bajo control, cofe Merlina Hola, cariño Tú, dile que me deje ir Nunca Horrible, niña Mira quién habla ¿Ah, sí? Conozco un hogar cercano Hacer unos increíbles ¡Willy, amigo! ¡Qué mal educada! Ahora hagámoslo ¡Willy! Tienes que quedarme a salir de aquí Tenemos que abrir las puertas Lo tengo El agente secreto Willy está a cargo Buenas tardes Tengo un paquete ¿Qué tipo de paquete? Oh, pastel No, no Es para la persinadera Amanda Claro, se lo daré No te preocupes Muy bien, adiós Bueno, se ve delicioso Para Amanda, ¿dices? Muy bien Huele increíble ¿Es para mí? Sí, incluso tiene una nota Bueno, tenía Ups Pero es mi pastil Sí, es tan hermoso ¡Dámelo! ¿No? ¿Te estás burlando? Tal vez un poco Dame el pastel El pastel es mío Eso no es justo Yo sé lo que es justo Mmm, delicioso Ouch Qué relleno tan extraño Veamos Es una lima Es una conspiración Pero no engañarás al oficial, Josh ¿Qué pasa, Josh? Wow Tengo el disfraz Ahora debo comportarme como el verdadero jefe De acuerdo Hagámoslo Oh, buenos días, capitán Cae de nuevo Black Llega un nuevo prisionero La criminal Amanda Una ladrona muy peligrosa ¿En serio? Esa planta está verde Es difícil resistir Ah, traiga a la criminal Ah, sí, señor ¿La distracción funcionó? Amanda, sal de ahí Libertad ¡Alto! Crujiente Va Teresa ¿Qué está pasando aquí? Oh, parece que me atrapó Oh, ouch Arresten a Gulli Sí, señor Estamos bajo arresto Va ¿Ah? ¿A la izquierda? Lo tengo Ya fue suficiente Vamos Oh, necesitamos otro plan Espera ¿Qué del almuerzo? Danos comida Aún falta una hora Para el almuerzo Y la oveja casi se comió a Teresa Pero tenemos hambre Coman su avena Disfruten No creo que sea disfrutable Pero no necesitaremos la avena Mira este ladrillo Ah Bully, no te detengas Para tapar criminales primero Primer nivel superado Ahora el segundo Y finalmente lo más importante Aquí está Taser 2000 Taser 2000 Ahora estoy listo Piensen que son muy gastutos Ja El oficial Josh Black Nunca ha dejado que nadie escape antes Guau, por fin Willy, lo logramos Sí, pero no deberíamos quedarnos aquí por mucho tiempo Por allá Date prisa, Willy Oh, mi bocadillo No es momento de masticar Comer humos después Pero necesito fuerzas Lo he comido desde hace más de dos horas ¿Dónde estoy? Oh, es una pista Los atraparé Ajá Allí están los fugitivos Date prisa, Willy Ups, es el oficial Ingenua No pueden escapar de Josh Corre Será mejor esconderse Qué trayectoria tan extraña Ríndanse No pueden escapar Ah Él no es culpable Los atraparé Alto Los tengo No, Willy Es una mala idea Alto Nos perdió Amanda Willy aquí Los tengo Amanda detrás del árbol Yo también No pueden esconderse del oficial Josh Ah Abejas No queremos un miel Ah Uff, eres tú Espera un momento ¿Quién es esa? Estoy enamorado Hola, diosa No, Willy Es una trampa Alto ¿Esta belleza sobrenatural tiene novio? Tengo algo mejor Ah ¿Qué hacemos ahora? Yo sé Tu solda te está esperando Puedes elegir un mono ¿Cuál te gusta más? En realidad, ninguno El oficial está dormido Oh, eso es bueno Esa es la oportunidad Se ve tan tranquilo Probablemente está soñando Un carnero Dos carneros Un gran carnero Me resulta familiar Ba Ba Terminator Volveré Damas y caballeros Es valet Yo también quería ser bailarín No me gusta este lugar Oye, ¿puedo salir? ¿Quién está ahí? Soy muy joven para No tomo evas O disparo Oh, es solo la alfombra Bueno, a veces los sueños Pueden ser ridículos Todo bien Tomaré otra siesta Dulces sueños Tomaré esto prestado Por un rato Ups Saquemos a Mara de aquí Corramos ¿Quién eres tú? Bueno, ¿por qué no ayudas? Amanda, espera Cabeza de carnero Deberíamos ayudarnos Wally es solo un espejo ¿Qué es ese ruido? En nombre de la policía de Trump Regresa a la celda Así está mejor Nunca escaparán de nuevo Nunca Ya veremos Tengo un método infalible Usaremos trucos de chicas Ni siquiera el oficial más estricto Podrá resistir mi encanto Ouch Quieta Estoy armado Qué raro No hay nadie aquí Fue un golpe de amor ¿Estás herido? Creo que le gusto No he tenido una cita En mucho tiempo Espero no haber perdido Mi encanto Oh, cariño Estas son cosas de adultos Eres muy joven Deseame suerte Hola Vine a devolverte el favor Wally, date prisa ¿Por qué tardas tanto? No quiero que me vea Sí, tengo la huella Será fácil escapar ahora Tu beso me hizo volar ¿Eres tú de nuevo? Tengo la maldición de las ovejas Lo hice Bien hecho, Wally Ahora tenemos que hacer una llave Necesitaremos mi lupa Qué bueno que siempre esté a la mano Y una vela No te muevas Solo necesitamos una pequeña chispa Aquí tienes Ahora asusten la vela sobre el jabón Esperamos hasta que la cera derretida Llene completamente el molde ¿Ves? La cera se endureció Y la llave está lista Eso es todo Salgamos de aquí Wally, sígame Silencio Sí, sí, en silencio Sí Shh ¿Qué? No pude decir ¡Alto! ¿Creen que los dejaré salir? Son criminales peligrosos Y deben estar en la cárcel Te mostraré lo que es peligroso Oh, increíble Ups ¿Qué tenemos aquí? No los dejaré salir Oye, abre la cilda Dame las llaves ¿Necesitan las llaves? Ve a buscarlas Es hora de tu descanso oficial Vuelvan Vuelvan De acuerdo, no hay otra opción Asqueroso Calma, Josh Es tu deber Debes salvar al muro del crimen Oh Eww Las encontré Ahora los perseguiré de nuevo Eww, Josh ¿Por qué estás mojado? Límpiate y ve a casa Es mi turno Mejor voy a descansar de verdad Estas celebridades son tan aburridas ¿Y ahora qué? No lo alcanzarás Tus piernas son muy cortas Dame eso Es de la biblioteca ¿Lo arruinarás? Ja, ja Eso es gracioso Oficial, por favor haga algo Suficiente O irán a la cama una hora antes Está bien No más bromas Gracias, señora Cuidado No he terminado No tengo miedo en absoluto ¿Ah, sí? ¿Necesitas un pañal tipo duro? Siga hablando No puedo irte de todos modos Terminé Pero quiero más Interesante Ja, ja Funcionó Hmm Parece que los chicos están tramando algo Ajá Lo tengo ¿Podrías guardar silencio? No Ya me encargué del baño Es hora Oh, ese olor Sí Toma tapones Ayudarán Asqueroso Pero no tenemos otra opción Oh, ya viene Rápido, sígueme Ya voy Adelante, Merlina Tomaste la decisión correcta Tenemos los niños más educados y adorables Solo necesitan un poco de calidez de un padre Solo mire sus lindas caritas Y lindas sonrisas Sonrisas Esos mocosos y felices definitivamente no son del tipo de Merlina Hmm, escucho algo Todos nuestros niños son muy obedientes Oh, ¿qué pasa? Es una pesadilla Ni siquiera puedo respirar Oh, aún tengo la pinza Vamos Taylor, sigue gateando Le tengo miedo a los espacios cerrados Mike, ¿hacia dónde? Si recuerdo bien, está a la derecha ¿Hay ratones de nuevo? Ese sonrido extraño Oh, mami Hola Chaval 911 Necesitamos a la policía aquí Vaya, pero un olor Eso está mejor Solo estábamos de paso Eo, todavía no Se siente cálido ¿Qué? ¡Ah! Tienes razón Eso es lo que necesitamos No me gusta como nos mira Oh, oh ¿Qué está pasando? Oye, ¿dónde estamos? No sé, pero estoy asustado Yo también, hermano Yo también ¿Es todo? ¿Es el final? Debimos habernos quedado en la cárcel ¿Qué pasa, niños? Dejen de cuidarlos Un chupón Dos chupones Aquí están sus chupetes No querrán despertar a los vecinos, ¿verdad? ¡Ah! No nos toques No dejaremos que te salgas con la tuya ¿Qué hay con la ropa extraña? ¿Y el olor? Oh, debo cambiar eso ¿Hombres de negro? Al menos no apesta Me agrada ¿Esto es un pañal? Eres un bebé gigante ¿Qué tipo de traje demoníaco es este? Ups Está bien, lo cambiaremos Oh, este es mejor Se ve más brillante ¿Qué atún te elegirías? El de Michael o el de Taylor Escribe tu respuesta en los comentarios Oh, un traje limpio Gracias, mami Está bien, no soy codiciosa Traje algo de comida para ustedes Una avena Dos avenas Esperen, ¿qué está pasando? ¿Qué clase de engaño es este? Donos a mis reclusos ¿Un túnel? ¿Se escaparon? ¡Ew, el olor! ¿Se fueron por la alcantarilla? Está bien No llegará muy lejos De todos modos Bienvenidos a nuestro orfanato ¿Así que buscan al bebé perfecto? Sí Todos nuestros niños son increíbles Pueden contar hasta 10 Si no tienen caries ¡Mira esa sonrisa! ¡Qué linda! ¿Qué? ¿Eso suena familiar? Otra vez no ¡Ah! Parece más un manicomio Salgamos de aquí Vaya Lo siento La policía de Trump Trump trabajando ¿Ha visto a estos ladrones? ¿Esos dos? Sí, los vi Gracias Eres de gran ayuda para la investigación ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Listos para ver su nuevo hogar? Espero que haya una biblioteca ¡Uh, botones! ¡Clic, clic! ¿Tienen luz? Deja de presionar todo Nos quedaremos atascados por tu culpa En realidad fuimos al quinto piso Pero si quieren puedo mostrarles ¿Escuchaste eso? ¡Nos encantaría! Aquí es donde guardo los molestos paparazzi Merlina, dinos qué ocurre ¿Cómo le va a dedos con los nuevos miembros de la familia? Ya entiendo por qué los encerraste Tengo la respuesta a sus preguntas ¡Oh, no los envidio! ¡Huele a pastel de carne de la abuela! Los mejores chefs malvados cocinan en este piso ¡Ew, no se parecen a mi abuela! ¡Qué horrible! ¿Es una anestesia? ¿Cómo lo soportan? ¡Ew! Eso es ketchup, ¿verdad? Que sea ketchup Esta salchicha me recuerda a algo ¿De verdad son chefs profesionales? Parece más un dedo que una salchicha Los mejores 10 de 10 Un poco salado, pero nada más está bien Veo que no tienes hambre Podría comerme tu perrito caliente Claro, disfrútalo Gracias, hermano Experimentos Investigación Solo debo presionar algunos botones Y el proceso comienza La ciencia no tiene límite de posibilidades Hay tantas cosas geniales Este es el cielo Cada quien sus gustos Mi bollo celestial Es mi laboratorio secreto Cuidado Oye, ¿dónde está mi salchicha? Ven aquí Me encargaré de ti Vengaré a todos mis amigos caídos Quinto Quinto piso Vámonos ya Mamá tiene cosas que hacer La mejor niñera del mundo se quedará con ustedes Después de todo, él me crió Esto no me gusta nada Sí, es un poco espeluznante Oh, una mancuerna Ya era hora de hacer ejercicio Nunca había visto una como esta antes Pero servirá Taylor, siempre estás en tu mundo Guau, es una verdadera antigüedad Mi abuelo tenía la misma Voy a escribir la biografía de Albert Einstein Albert Einstein nació el 14 de marzo Oh, es un placer trabajar con este dispositivo Espera, ya no estoy escribiendo ¿Está embrujado o algo así? Mike no esperaba ver este habitante de la casa de Marlina ¡Ah! Taylor, hay una especie de extremidad ¿Qué extremidad? ¡Ay! ¿Por qué tienes que ser tan malo? Es espeluznante Oh, vamos Hola, hermano Sube Mike, mira esta lindura Oh, no lo toques ¿Qué tal si tiene dientes y te muerde? Relájate, solo es una linda mascota Oh, déjame ir, por favor No peleen, tengo una idea mejor En esta esquina tenemos al boxeador prisionero Taylor Y en esta otra tenemos a la niñera dedos Me aseguraré de que la pelea se ajusta Prepárense Ahora Eso fue duro Esto sí que es una pelea Taylor subestimó a su pálido oponente ¿Es un knockout? Levántate, Taylor Parece que la niñera quiere usar un movimiento prohibido Oh, no ¿Cómo reaccionará Taylor? Sí, el ganador es obvio ¡Ayuda! Toma la patineta Wow, ¿funcionó? Sí Una bandera blanca se eleva en el ring Y el cinturón de campeón va para... Taylor Hola, muchachos Es hora de aprender a asustar a la gente Tu primero grandote Muéstranos Oye, ¿quieres problemas? Tendrás problemas ¿Sabes quién soy? Oh, cosquillas Débil hijo Claramente necesitas práctica No sabes nada al respecto Sábelo todo ¡Boo! ¿O así? ¿En serio? Debe ser una broma Bien, conozco una forma Toma, intenta resolver esta tarea ultra compleja Jejeje Oh, eso es impresionante, hijo Una B ¿Qué? ¿Solo B? Es la primera B en mi vida Obtendrás una pronto Y ahora lecciones sobre cómo atar a una víctima Veamos de qué son capaces Bueno, eso es fácil Ella no subestima Hagamos esto Oh, ¿qué es eso? Detengan el viento Me resfrio fácilmente Ahí están, niños Es hora de ir a casa O se perderán la cena Eso fue fácil No son verdaderos criminales ¡Nos vemos! ivan